González con nosotros, y es una obra de teatro de la cual te vamos a hablar porque estrena hoy, tiene su función mañana también, el domingo, es teatro santafesino, de muy buen nivel y tienen unas energías bárbaras, ya puestas en esta noche, ¿cómo te va Antonella? Buenas tardes Bueno, contanos a ver qué podemos ver en los escenarios, qué están programando ustedes. Bueno, esta noche se estrena Lo frío y lo caliente, que es una obra de Pacho O'Donnell, que la escribió para el primer teatro abierto acá de Argentina que fue un teatro que se llevó a cabo durante plena dictadura cívico-militar y que ellos rompían un poco, bueno, digamos que estaban como en el under fueron los primeros hilos del under. ¿Y quién es este hombre que vemos ahí? Rolando. ¿Rolando? Rolando está ahí. Sí, Rolando es nuestro caballito de batalla en esta obra, es el único personaje masculino que tiene esta puesta y como ven es un muñeco, tiene su mujer y tiene su hija y bueno, la trama es sobre todo eso, cómo la esposa de Rolando Norma lleva adelante una vida con su marido que es un muñeco. No sé si a alguna le pasó en la casa. No, muñecas a lo mejor sí, muñecas. De los muñecos no creo, no creo. Muy bien. Bueno, no, la obra sobre todo habla, bueno, de los vínculos familiares, de la maternidad, de la prostitución, del aborto, habla sobre los vínculos de poder, sobre el ejercicio de poder sobre otra persona, ya sea familiar o no. Un texto riquísimo estás hablando en cuanto a los temas que abordan. Sí, toca muchos temas. En realidad nosotros como grupo Pájaros Volados siempre tratamos de buscar alguna obra que más allá de que nos pueda divertir y que podamos pasar un momento ameno que tenga ese costado como bueno, de crítica o de cuestionamiento, o sea, no quedarnos en los planos sino ir un poquito más a lo profundo. En los mensajes, en lo espiritual de la obra, digamos. Claro, sí, en los temas y bueno, cada cual se va a llevar su idea de lo que queremos transmitir con este tipo de puesta. Bueno, tenemos alguien que hace teatro, Karina Fisore es actriz y obviamente también circula dentro de lo que es el ambiente de los escenarios. Kari, desde tu punto de vista, adelante. Mirá, lo que yo te quería preguntar, Antonia, esta obra la escribió Pacho Donnell hace muchos años atrás, Plena Dictadura, como nos contabas. ¿Ha sido readaptada para el presente o no pierde actualidad, como por ejemplo el tango cambalache que lo podríamos escuchar antes y ahora? Todos los temas son actuales. Sí, el ejemplo que tocaste es genial. Sí, no, es totalmente vigente porque más allá de que las mujeres han ganado ciertos derechos y bueno, es muy actual justamente la lucha, hay cosas que todavía siguen vigentes desde los derechos no adquiridos, desde la posición que una misma como mujer toma siguiendo estos mandatos sociales y familiares y cómo por ahí querérselos imponer a tu hija o a tu familia. Entonces desde ahí es totalmente vigente. Sí, el aborto es un tema que también toma, no te voy a comparar, pero sí, es un tema que está presente sobre el aborto, la maternidad, el matrimonio, o sea, todo, la baraja de temas que te pueda salir desde, bueno, ser mujer, familia, vínculos. Y Rolando ahí inerte. Y Rolando ahí. Que no pido. Que se quede ahí. Gustavo, quedate como Rolando. Pero claro, me han dicho muñeco, pero no lo son. De todas maneras quiero preguntarte si ese muñeco tiene la interacción con los protagonistas humanos de carne y hueso que tendría cualquier hombre. ¿Hace los planteos que haría cualquier hombre también? Y no sé, depende de qué tipo de hombre. Como un hombre que vemos en el escenario, por ejemplo. Ese muñeco que vemos ahí. Ese muñeco. Bueno, yo tengo la teoría de que el muñeco en escena actúa, porque es una presencia ahí, es pseudo vida, porque tenés un muñeco que es antropomorfo y que lo podés manipular y podés hacerlo hablar y por ahí como nos llega también esto de las marionetas y demás, este juego de manipulación. Entonces te pregunto, ¿Rolando en el escenario está para ser manipulado y hay un mensaje hacia los hombres? Puede ser. Sí, Rolando en escena está para ser manipulado. ¿Por las mujeres? Por la mujer, sobre todo. Por la mujer. Por la esposa. Por la esposa, sobre todo. Sí, ella habla, Rolando habla a través de ella. Rolando es hablado, es manipulado. Conocemos cómo piensa por lo que genera en ella. Claro, tal cual. Este recurso de poner un muñeco en escena y no un actor, ¿tenía que ver con un valor agregado que vos le querías dar a la obra? Casualmente lo plantea el mismo autor en su momento. Sí. En realidad, Rolando vendría a ser un recorte de todo lo bueno que Norma podría encontrar, Norma es la mujer, que Norma podría encontrar en un varón. Y lo tiene ahí, como en la mesita de luz. Claro. Ahí está el mensaje. Si todo lo bueno que puede encontrar en un hombre es ser marioneta de la mujer, ahí está el mensaje. Está como bolido. Lo quiero llevar a ese escenario también para plantear el debate y la discusión. ¿Es el mensaje de la obra? No, no es el mensaje de la obra. No creo, no es malvado. No, me parece que ella también necesita subsistir. Tal vez ningún hombre le dio lo que ella necesitaba y tuvo que hacer su muñeco. Claro, claro. Bueno, está buenísimo el planteo de la obra. Muy curioso esto de utilizar el recurso. O sea, me encantaría saber. Y de hecho, bueno, en alguna de las tres funciones vamos a estar, obviamente. Pero es mucho para descubrir. Nos encanta que se hayan jugado con esto. Teatro de Santa Fe. Lo están programando hace bastante. Sí, venimos. Bueno, el texto a mí me cayó hace un año. Yo estaba trabajando en otra propuesta y dije, esto lo quiero dirigir. Y de ahí la búsqueda de las actrices y del equipo técnico y demás. ¿Quiénes son las actrices, Antonella? Las actrices son Graciela Artigas y Maru Chenalino. Ellas dos. Vienen a ser Norma y Nelly, los dos personajes restantes de la familia. Rolando y Rolando. ¿Sos actriz también? ¿Y no te gustaría estar arriba del escenario en esta obra, con este texto? No. Es muy fuerte. Yo creo que las actrices que elegí fueron las indicadas. Y el camino que recorrimos juntas nos llevó a un producto con el que yo estoy conforme. No sé si podría haber hecho de ninguna de las dos. Para Norma, a mí me parece que me falta un poco de experiencia personal y experiencia de vida. Para poder ser una mujer cincuentona con este tipo de relación con su marido. Y para ser Nelly, yo soy media picante para ser tan sumisa. Nelly es muy sumisa que sea la hija de Norma. Bueno, la propuesta, la invitación es que acompañen el Teatro Santafecino. Siempre les decimos que acá vamos a generar espacios para que aprovechemos lo local. Porque de eso se trata. Somos telelocales, ellos son locales. Y bueno, ¿cuánto sale la entrada, Anto? La entrada está a 100 pesos la general y 80 para jubilados y estudiantes. Y a ver, drama, el género, ¿cómo lo pones? Es comedia dramática. Comedia dramática. Bueno, para esta noche, para mañana o para el domingo. ¿Qué te dice? ¿Una salida con mamá? ¿Se van con mamá al teatro? Claro, justo. Se van con mamá al teatro. Como cierre del Día de la Madre. Muchísimas gracias, Anto. No, gracias a ustedes por el espacio y por la buena onda. Todo el éxito, todo el éxito. Para, ¿cómo se llama la obra? Lo frío y lo caliente. Ahí está, te lo dejamos ahí. Gracias.